Poderoso Salmo 93 para vencer dificultades. Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Espero que estén gozando de todas las bendiciones que nos envía Dios día con día. Hoy hicimos este video para ayudar a aquellas personas que están pasando por alguna dificultad. Recordemos que en el Salmo 93 Dios nos dejó escrito que Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos a vencer nuestras dificultades. Es por eso que te invito a que reces este poderoso Salmo junto con nosotros. Para pedir a Dios, nuestro Señor nos mande la fortaleza y sabiduría para vencer cualquier dificultad por la que estemos atravesando. Comenzamos. ¿Nos acompañas? Salmo 93 Reina el Señor vestido de grandeza. El Señor se revistió de poder, lo ciñó a su cintura. El mundo está ahora firme. Tu trono está elegido desde siempre, pues tú eres Señor desde la eternidad. Los ríos levantan su voz. Los ríos levantan su fulgor. Pero más que el fulgor de las aguas, más grandioso que el oleaje del mar, es el Señor grandioso en las alturas. No hay nada más seguro que tus palabras. Tu casa es el lugar de la santidad, oh Señor, día tras día y para siempre. Amén. Señor, tú que eres un Dios misericordioso, ten misericordia de tu Hijo, quien en estos momentos necesita de tu maravillosa intercesión para salir triunfador ante las dificultades por las que estoy atravesando. En este momento, cuéntale a Dios nuestro Señor todas tus dificultades. Dame fuerza para soportar esto que tanto me aflige. Dame sabiduría para poder solucionar con inteligencia mi gran dificultad. Y sobre todo, Señor, te pido que me des un corazón noble para agradecerte por todas las bendiciones que mandas a mi vida. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. Gracias por siempre estar al pendiente de todas mis necesidades. Y gracias por ese inmenso amor que me tienes, aunque no me lo merezca. Me despido de ti, mi Señor, con estos bellos rezos que tú nos enseñaste. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nosotros los hombres, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les doy las gracias por permitirnos entrar una vez más hasta sus hogares, por medio de este video. El día de hoy, les pido de su ayuda para compartir todos estos videos que hacemos para ustedes con mucho cariño. Ya que así, nos permiten llegar hasta los hogares de mucho más personas. Y así, poder lograr que cada día seamos más los que nos acerquemos a Dios nuestro Señor, por medio de la oración. Muchas gracias por tu atención, y que Dios llene tu vida de hermosas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!